Tentativamente, en abril, después de ser puesto a consideración del cabildo, el Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual al Interior de la Administración Pública será socializado para su implementación en el Ayuntamiento Capitalino. Con tal fin, la Instancia de las Mujeres del Municipio de San Luis Potosí aplicó el diagnóstico Cultura Institucional sobre Equidad de Género. La titular de la dependencia, Sofía Irene Córdoba Nava, informó que el acoso se da en todos los espacios laborales y en el público. El acoso y el hostigamiento sexual es una práctica, bueno, no la encontramos, sabemos que el acoso y el hostigamiento sexual es una práctica que se ha normalizado un montón. También está documentado en la historia que el hecho de que una mujer se acerca a hacer una denuncia por acoso y hostigamiento sexual, cuando hay una relación de jerarquía, se enfrenta a un señalamiento público. El miedo a formalizar una denuncia se entrelaza de estigmas. El señalamiento socia lo que no se crea a la víctima. En todos lados hay mujeres víctimas de acoso y hostigamiento sexual. La ruta del protocolo tiene varias etapas, o sea, hay que hablar internamente, se cuentan con instancias de primer contacto. Se activa entonces como el mecanismo. Córdoba Nava recordó que consolidar el protocolo conlleva etapas de capacitación. Sí queremos que pase por Cabilo, o sea, sí es un protocolo que debe de quedar, pues sí, como en el gran cuerpo de la normativa municipal, porque involucra muchas direcciones, que se pueda implementar un buen protocolo. Con imágenes de Herrera, Pauli Nutríguez, Noticieros Canal 7.